Hay una información hoy, y en muchos medios de comunicación, sobre todo gráficos, acerca de un señor uruguayo que murió por una infección oportunista, y defino infección oportunista. Cuando pacientes tienen, hay algunos pacientes que tienen una deficiencia de su sistema inmunológico por distintos motivos, desde cáncer hasta tratamientos inmunodepresores, por distintas circunstancias, pero tienen una depresión de su sistema inmunológico, pero aparecen gérmenes, agentes, que habitualmente no provocan enfermedad en la gente, porque uno recibe a ese agente y se defiende desde el punto de vista de su sistema, y lo controla, lo neutraliza. Pero cuando hay una depresión del sistema inmunológico, estas infecciones se convierten en principales, y generan realmente mucho malestar y mucha historia. Hay un hongo que provoca una enfermedad que se llama mucormicosis, es muco, habitualmente en el discurso médico, que tiene que ver con la aparición de esporas, que es el elemento que realmente infecta del hongo, en comidas en descomposición, frutas en descomposición, verduras en descomposición, y en la tierra en general. Por ende, gente que trabaja en la tierra y no usa las condiciones, no se lava las manos o no manipula adecuadamente las herramientas que necesita para trabajar la tierra, y tiene una depresión del sistema inmunológico, puede ocurrir que aparezca este hongo. La espora se inhala y termina infectando los senos, nasales y paranasales, y del seno pasa al cerebro o al aparato respiratorio y provoca infecciones gravísimas, que se controlan con un producto, con un medicamento que se llama anfotelicina B, que existe en el mercado desde hace decenas de años, pero claramente, insisto, en pacientes en condiciones muy particulares, muy particulares, aparece un compromiso que puede quitarle la vida. De hecho, esto fue lo que ocurrió. En la India hay otro brote de este tipo de cosas, de este hongo negro, porque se llama de este modo porque genera una serie de, de haber de manchas en la piel que tiene ese color, especialmente debajo de los ojos. Pero la verdad que no es una amenaza, esto es un hecho anecdótico. En una situación de tanta depresión del sistema inmunológico como ocurre cuando hay una pandemia, estas situaciones pueden ocurrir, lamentablemente ocurren con poca frecuencia, pero pueden ocurrir. Motivo por el cual es anecdótico, te dirá, bueno, se murió una persona. Bueno, desde el punto de vista epidémico, epidemiológico, es anecdótico. Es una situación que hay que conocer o saber que existe, pero y evitarla significa siempre que uno pueda mantener las condiciones de higiene que son las mismas que a usted le evitan o le evitaron hasta ahora tener COVID. Por ende, es una situación que apareció, ya se controló, por supuesto no hay más casos, por ende, es algo que usted tiene que saber que puede ocurrir y no mucho más que esto. Eduardo. Bueno, te cuento una noticia que está en este momento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.